Soy Cristian Chispa Medina de Guadalajara, Jalisco, peso gallo, voy a pelear contra Canito Espinosa. Yo de mi rival pienso que es un boxeador fuerte, va para adelante siempre, pero estamos preparados para pelear contra él. Velocidad, yo pienso que velocidad y fuerza, ahí es donde yo voy a sacar provecho. El resultado yo pienso que se va a ir a decisión, también tengo contemplado un knockout en el sexto round más o menos. Él baja mucho su mano izquierda, estuve practicando mucho el contragolpe por arriba y el gancho al hígado también. Yo de amateur vine y obtuve la medalla nacional, la de oro, y esta vez vengo a pelear contra él en su casa y vengo muy fuerte. A mi familia, a mis compañeros de gimnasio de Jim Guzmán y a toda la gente que me apoya, están esperando mi triunfo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.